Hoy me toca charlar, y lo decía hace un instante, y me hace mucha ilusión, de verdad, lo he dicho ahí hace un momento, porque en el fondo, de todo, es como conocer de cerca a alguien a quien he visto durante años en ETV1, y además, es verdad que te admiro, Mayalen, y díazte bienvenida a Gabón, un placer verte con nosotros, cabeza de lista EH Bildu, en Guipúzcoa, pero también, ahora mismo, sumergida en un mundo político que para ti, de forma activa, era desconocido, entiendo, ¿no? Sí, yo había hecho, pues, cuantas campañas electorales desde esta silla, pues, no sé cuántas, pero 30 años haciendo campañas electorales, haciendo debates electorales y entrevistas, y ahora, pues, estoy a punto de dar el paso a esta silla, y lo digo así porque todavía me considero periodista, todavía... Lo eres, lo eres. Creo que, además, increíble carácter, efectivamente. Efectivamente, pero, bueno, en todo caso, yo respeto mucho lo que estoy haciendo, y siempre digo que hasta que los electores me den el voto y decidan que efectivamente soy, pues, parlamentaria por Guipúzcoa, pues, todavía no he pasado el puente, entonces, bueno, mantengo todavía esta especie de frontera de respeto hasta que, efectivamente, pues, sea parlamentaria, y entonces ya me sitúe un poco más, ya más a este lado. Pero estoy en el camino, estoy en el camino, con mucha pena de haber dejado esa silla, con mucha pena de haber dejado ese lado. Lo he pensado muchísimo, para mí la profesión ha sido maravillosa. He pasado los mejores momentos y probablemente los peores momentos de mi vida también, ¿no? Ha sido el periodismo para mí una cosa fascinante, o sea, no lo puedo ni explicar, me emociono incluso. Pero, bueno, también he dado el paso con mucha ilusión, ahora estoy aquí, estoy aprendiendo muchísimo, me estoy acercando a muchísima gente, muchísima gente se está acercando a mí, y está siendo una experiencia en ese sentido maravillosa, la verdad. Y, bueno, pues, a ver qué pasa en adelante. Fíjate que te veo y te entiendo tan bien, porque los dos compartimos profesión y amor por la profesión, ¿no? Sí, es difícil, ¿verdad?, ser periodista y no tener una especie de amor y una especie de pasión. Sobre todo en estas televisiones, bueno, TV es algo mayor que Tele Bilbao, pero en todo caso televisiones pequeñas en las que uno tiene que hacer casi de todo, con mucha ilusión para que salga adelante. Entonces es difícil no entenderlo así, es difícil bajar la persiana, porque tienes que seguir con la actualidad todos los días. Entonces, al final, es una parte tan importante de tu vida que, bueno, pues que te ocupa mucho. Te diré una cosa, seguro que, y no te conocía personalmente, pero seguro que los que trabajamos en esto, y un día cambiamos de un registro, le ponemos a lo que vamos a hacer nuevo, la misma pasión, la misma ilusión, las mismas ganas, incluso un poco renovado todo, porque al ser un cambio, sin querer, entras como de, entre comillas, de, a ver cómo es esto, ¿no? Voy a una experiencia diferente, y le pones incluso hasta más ganas a lo que ya conocías, ¿no? No cabe duda, no cabe duda, para empezar, porque eres una novata. Yo estoy dando estos primeros pasos con un respeto máximo a lo que han hecho otros compañeros durante muchísimos años, ¿no? Y tengo que aprender muchísimas cosas, y sé que las tengo que aprender, y algunas cosas las estoy aprendiendo poco a poco, y otras cosas las estoy, bueno, pues aprendiendo yo misma sobre la marcha, pero sé que me queda un camino larguísimo. Por ejemplo, yo cuando voy a dar un mitin, no se me ocurre repetir el de la víspera. O sea, si yo voy a un pueblo concreto, me entero de qué problemática tiene la gente de ese pueblo, de cómo lo están pasando, de cuántos parados hay, en fin, me entero. Es como una entrevista, la entrevista siempre es diferente, y tú tienes esa, ¿no? Bueno, y al final, eso es muy bueno, ¿eh? Sí, es muy bueno. Eso es muy bueno. Y además, aprendes mucho, valoras donde estás, te acercas a los ciudadanos, de manera que ellos también te entienden y te comprenden mejor, y te quieren más, además. Fíjate que cuando vi tu candidatura, hay una cosa que pensé y dije, hay una cosa que va a ser maravillosa para ella, y es que llegas, en cierta forma, un poco virgen al mundo de la política. Llegas más como ciudadana que como política. El trabajo que hemos desempeñado, pero somos muy ciudadanos, y has visto muchas cosas, has entrevistado a mucha gente, has contado muchas historias en estos años en MTV. Y sin querer, eso te hace tener una percepción quizá más del día a día, más cotidiana, saber un poco más lo que a la gente le preocupa, que alguien que lleva en la política toda la vida y repite elecciones. Y eso te da quizá una virginidad, entiéndeme, puede ser que quizá más terrenal, ¿no? Que en otros casos, ¿no? Yo creo que incluso tengo un lenguaje más cercano a los ciudadanos todavía. No sé si al final, a base de hacer plenos en el Parlamento, se me irá cambiando, ¿no? Pero yo creo que todavía tengo un lenguaje más cercano. Les explico las cosas de manera más sencilla, porque es la manera en la que yo las entiendo. Bueno, es verdad que yo he seguido la política muy de cerca en Euskal Televista, porque en los últimos muchos años, en los últimos 20 años, sobre todo, prácticamente he hecho información política. Constantemente, claro. Pero en todo caso, en todo caso, es verdad que, bueno, pues yo he tenido otra relación con el mundo. No he estado en un Parlamento, he visto las cosas desde otro sitio. Yo ahora mismo estoy en Euskal Ria Bildu, pero mientras ejercía mi profesión, he tenido mucho cuidado de ser muy profesional con lo que hacía, y de mirar, y criticar, y preguntar, y repreguntar a todos por igual. He intentado al menos hacer eso. Con lo cual, bueno, pues creo que tengo otras características que en este momento pueden aportar frescura a lo que estamos haciendo. Y una cosa, una reflexión que me he hecho en estos pocos días de campaña y en estas pocas semanas en las que he dado el paso. Estamos en una campaña electoral. Las campañas electorales, a diferencia de lo que a lo mejor pueda pensar la gente, son muy duras, son verdaderamente duras. A mí así me está pareciendo esta, ¿no? Creo que en todo caso, la gente que hemos decidido dedicarnos a la política o la gente que ya se dedica a la política, debería plantearse esto como una continua campaña electoral. Que ya sé que me dirán, sí, claro, guapa, tú porque acabas de llegar. Pero creo que tendríamos que tener un contacto con los ciudadanos mucho más continuado y tendríamos que hacer, bueno, salidas. Pues hoy, si yo estoy, sobre todo en Guipúzcoa, pues voy y vamos a esta comarca. Dentro de seis meses volvemos a la comarca a ver qué nos dicen, a ver qué nos cuentan. No puede ser una cosa que ocurra cada cuatro años porque nos tienen que votar. Esa es la reflexión que me he hecho estos días. Ya compreendo que a lo mejor vengo dentro de cuatro años y te digo, aquí lo que te dije, qué horror. Pero es lo que pienso que tenemos que hacer. Mantener ese contacto con los ciudadanos, pero no solo los que están alrededor del Parlamento, los gastes y taras que están alrededor del Parlamento y que tú tienes acceso más directo o los que viven cerca de tu casa. Yo creo que nos tenemos que acercar a todas las zonas a las que nos acercamos en campaña y oírles otra vez y ver si las cosas han mejorado o no. Y cómo viven, cómo vive la gente. Porque en campaña electoral tú sabes sobre el papel lo que está ocurriendo, pero en la campaña electoral tú sabes de verdad lo que sufre la gente, lo que le emociona a la gente. Y eso es una cosa muy importante, yo creo, para hacer política. Se habla muy poco de amor y de emoción y de felicidad en la política, pero yo creo que es una cosa muy básica. Porque nosotros venimos aquí a servir a los ciudadanos para que sean más felices. Y las políticas que tenemos que hacer, sea para crear empleo, sea para cualquier otra cosa, son para que sean hombres y mujeres felices en la vida. Pues fíjate que ya me has desconocado y encantado, porque amor y emoción, valores humanos en definitiva, que son aquello en lo que hemos de basar todo en la vida. Porque somos lo que somos, pero primero somos personas. Y si esos valores no funcionan, lo demás ya tambalea bastante. Pero hablar de amor en política, Mayalen, claro, amor en política en este momento puntual, amor, ¿qué tipo de amor es el que...? Bueno, pues mira, yo creo que por de pronto podemos empezar a tender puentes, a estirar la mano y a decir que a lo mejor vivimos otro momento diferente, que a lo mejor podemos llegar a acuerdos diferentes entre todos. Algunos serán muy difíciles, pero yo estoy segura que hablando y estando y parándonos a encontrar qué cosas tenemos en común, podemos llegar a empatizar. A lo mejor no llegaremos a grandes acuerdos, pero al menos podemos llegar a empatizar. La gente de la calle, cuando va de compras o cuando está haciendo un recaudo o cuando aparca el coche y se encuentra con las personas, no le preguntan, digo, ¿y usted a quién vota? O sea, no, se relacionan, luego a un día te enteras que le vota no sé quién, o sea, viven. Viven. Hablan de lo que más les interesa, que no es el voto. Yo creo que nosotros también tenemos que hacer ese ejercicio de decir, bueno, podemos llegar a algún acuerdo, a lo mejor será mínimo, a lo mejor yo me dejo esta palabrita encima de la mesa y te regalo esta otra a ti y tú regálame otra palabrita a mí y, bueno, este acuerdo mínimo, con otro acuerdo mínimo puede ser un acuerdito, y de acuerdito en acuerdito igual hacemos un acuerdo. Ya comprendo que es una manera muy simple, muy poco política de contar las cosas, pero si se trata de hacer acuerdos, hacer acuerdos, grandes acuerdos, acuerdos de países, lo que nos interesa a todos, los que seguramente traerán grandes beneficios a este país, pero me parece que también la política está necesitada de esos pequeños acuerdos, que además sean pedagógicos para los ciudadanos y que a los que tantas veces además les decimos que es muy importante la convivencia, creo que también tenemos que empezar a dar ejemplo de convivencia y de decir, mire, esta señora y ese señor, vamos, no están de acuerdo en casi nada, pero pueden estar perfectamente hablando y pueden llegar a muchos pequeños acuerdos. Fíjate, me encanta lo que estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo, si yo cerrara los ojos, te escuchara, y me preguntaran de qué partido es, no sabría decirlo. Y pensarías, una mujer vitalista, conciliadora, realista, y dirías, una mujer con ganas de hacer cosas por los ciudadanos, y si me dijeran, ¿de qué partido es? Digo, no sé, porque hasta el momento no ha sido, o no ha tenido ese discurso que habitualmente se tiene de decir, vote usted, este es mi proyecto, estas, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque creo que eso te acerca más al ciudadano, que seguramente busca más las ideas, los proyectos de verdad, que las ideologías puras y duras. Esto lo hemos visto tú y yo en tantos años, en tantas campañas, en las que muchas veces la gente se queja, es que me da igual, porque al final todos quieren lo mismo. El voto. El voto. Eso te acerca un poco más a la gente, que seguramente... Yo digo lo que siento, la verdad, estoy contando lo que siento. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí, claro que también quiero votos, no cabe duda, y no voy a engañar a nadie en la campaña electoral y en esta situación... Pero como el actor quiere vender entradas, como tú, claro, todos vendemos cosas, ¿no? Pero lo que me refiero es que yo creo que sí hay un punto de necesidad de humanizar nuestras relaciones, y los políticos también creo que podemos dar ejemplo. Y creo que, bueno, durante muchos años ha habido acuerdos que no han sido posibles y que yo estoy segura que, dando pequeños pasos, pues, ¿por qué no lo van a hacer? Oye, me dejas que te lea un titular... Y además, la utopía existe y es maravillosa. Claro, 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 sí, 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 yo soy fan de la utopía, estaría bueno, y como te la llegas a creer, puedes arreglarlo. Efectivamente. Estaría bueno. Sin utopía no se puede funcionar. La cantera política de ETV gira del PNV a Echivil de unos comicios de 25S. ¿Estás de acuerdo con eso? La cantera política de ETV, yo pensé, ¿hay cantera política en las televisiones? Efectivamente, no sé si hay cantera política en las televisiones. ¿Ha coincidido? Sí, sí, no, no, falta que me demuestres. ¿Hay cantera política en las televisiones? Yo creo que en las televisiones hay profesionales que tienen una ideología. ¿Como personas? Como personas. Claro. Entonces, ahí, y creo que además es importante que la gente tenga ideología. A mí, la gente que no tiene ideología, bueno, para empezar, no me creo que la gente no tenga ideología. Y además me parece interesante que la gente tenga y que se posicione ante las cosas que le ocurren en su día a día. Estaría bueno. Y que se posicione. Otra cosa es que en una televisión pública, luego, esa ideología uno se la tiene que ganar en el bolsillo y hacer su trabajo con profesionalidad, dar voz a todas las opciones, a todos los colectivos, a todos los agentes sociales, porque siempre pensamos en los partidos políticos, pero yo creo que, en fin, esta sociedad la componemos, aparte de los partidos políticos, otra mucha gente, otra mucha gente que trabaja, que trabaja además sin cobrar un duro, que da su tiempo libre para muchísimas causas y toda esa gente también tiene muchas cosas que contar. Y yo creo que con todo ese elenco que en un momento dado puede ser, pues, entrevistable, hay que mantener la mismísima profesionalidad. Me da lo mismo si es político, que si es un activista en alguna ONG, o es un sindicalista, o es artista, o es escritor. Yo creo que hay que mantener el mismo nivel de respeto, el mismo nivel de preparación de cualquier entrevista. Yo siempre digo, cualquier escritor que ha venido a mis programas ha sido entrevistado después de que yo haya leído íntegramente su libro. A lo mejor me lo habréis leído a 100 por hora, que es más o menos la velocidad a la que yo leo. Y a continuación, en verano, cojo el libro porque me ha gustado y entonces ya lo leo gozando más de la literatura, etc. Pero yo creo que eso es profesionalidad. Sabes quién está enfrente. Sabes quién está enfrente. Entonces yo creo que, bueno, hablar de cantera política, bueno, pues en este momento ha coincidido que dos personas, además, casualidad, las dos hemos dado el paso a la política y las dos a Euskal Herria Bildu, pero yo no creo que haya una cantera política. En su día fue Ushio de Barcos. Yo creo que hay magníficos profesionales en Euskal Televista, que algunos más adelante a lo mejor también den el paso a la política, otros que no lo darán nunca, pero que en todo caso en el día a día harán su trabajo con máxima profesionalidad. Tuve la oportunidad de entrevistar por primera vez esta escena Agusia, en Bilbao, en el Teatro Arriaga, el Día del Chupinazo, a Arnaldo Tegui, que fue invitado al acto y le entrevisté un ratito, un breve, pero muy, muy... Me gustó mucho conocerle. Quiero preguntarte, Mayaren, ¿qué papel juega en este momento, tras todo lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, tras esta vorágine legal, judicial, un poco a veces también de desinformación, o me ha parecido a mí así en ocasiones? ¿Qué te ha parecido? ¿Sobre qué te ha parecido? En este momento, ¿qué papel juega Arnaldo Tegui en E.H. Bildu? ¿Cuál es su papel? Y si a veces se juega, y te hablo claro, al despiste, con Arnaldo Tegui en si está o no está, si es o no es, ¿quién es en ese momento en E.H. Bildu? ¿Si es un candidato, si es un líder, si es parte del esquema político de E.H. Bildu? A ver, Arnaldo Tegui fue la persona que los hombres y mujeres de Euskal de Ría Bildu decidieron que fuera el cabeza de lista de Guipúzcoa y candidato a Lendacari. Candidato a Lendacari, que como bien sabes, es una figura un poco retórica en el sentido de que no hace falta que una persona sea nombrada candidato a Lendacari para luego ser Lendacari. Cualquier miembro elegido del Parlamento Vasco lo puede ser. ¿Podría serlo tú? Lo podría ser yo o podría ser cualquier otra persona y que el día 25 sea elegida como parlamentaria o parlamentario. Una vez que el Tribunal Constitucional lo inhabilita, Euskal de Ría Bildu decide que como postura no va a retirar a Arnaldo Tegui, que por otra parte tiene un gran peso dentro de Euskal de Ría Bildu y está trabajando en la campaña porque es una persona que tiene mucho carisma y porque dentro de lo que es la estructura de Euskal de Ría Bildu tiene un gran peso específico. Y eso es lo que está haciendo. En adelante, ¿qué ocurrirá? Pues en adelante será Euskal de Ría Bildu quien decida si conviene o no conviene tener una persona a la que ya llamemos candidato o candidata a Lendacari y sea una cabeza visible dentro de esta historia o no. Y serán los hombres y mujeres de Euskal de Ría Bildu, en su caso, los que en el momento que se decida si eso tiene que ser así, voten otra vez y decidan democráticamente quién va a ser esa persona como es normal. En todo caso, en toda esta historia, si me permites, en esta historia de la inhabilitación, yo siempre he hecho una reflexión que me parece interesante, no tanto porque el inhabilitado haya sido Arnaldo Tegui, sino porque me parece que ha sido la crónica de una decisión política anunciada. Me parecieron gravísimas las declaraciones del ministro cuando dijo que Arnaldo Tegui no iba a aparecer en las papeletas del 25 de septiembre. Me parecieron gravísimas porque daba una patada a la división de poderes en la que se sustenta un sistema democrático que creo que los ciudadanos tienen que reflexionar y pensar que en esta ocasión ha sido Arnaldo Tegui. A ti te parecerá bien, al otro le parecerá mal, al otro le parecerá fenomenal. No es lo mismo. Pero si ocurre una vez, puede ocurrir otra vez con otra cosa, con otro asunto, con otra persona. Yo quisiera que esa reflexión al menos quede en las mentes de los ciudadanos que ya sé que además son inteligentes y que saben apreciar lo que estoy diciendo. Y que además en cierto modo nos ocurre, porque el Parlamento de Gasteiz, el Parlamento de Iruña, hace una ley y está recurrida al Tribunal Constitucional y entonces queda allá recurrida. Y entonces el Tribunal Constitucional siempre tiene este poder de que las decisiones soberanas de este país las puede tener en stand-by durante el tiempo que quiere. Esa es la reflexión que yo quiero hacer más allá de lo que en esta ocasión ha ocurrido con Arnaldo Tegui. Y Arnaldo Tegui hace campaña, va de un sitio a otro, tiene una vitalidad pasmosa y bueno, pues a veces coincido con él en los mítines y otras veces no coincido. Y ha estado en la universidad y creo que ha juntado un gran grupo de jóvenes y que bueno, según he visto en Twitter, andaba muy contento. Esto que le pasó el otro día, que le empieza la... Que tampoco lo tengo muy claro exactamente, lo que fue exactamente, porque eran como de algo anterior, ¿no? Que la que había pasado... Mira, yo estuve en el Fórum Europa y lo que pasó es que cuando él empezó a hablar había... Lo tenemos incluso, ¿eh? Podemos ver si quieres si me cuentas, porque entiendo que esto, que a mí no me gusta nada, ¿eh? Nada. Porque si queremos reivindicar normalidad, respeto a todo el mundo, es a todo el mundo. Efectivamente. Y quien esté hablando... A mí no me gusta ni parar la lotería ni para nadie, ¿eh? Ni para nadie, claro, efectivamente. Aunque no me guste nada el nadie. Efectivamente, si es que, claro, pero no podemos juzgar a alguien ni reivindicar lo que no nos gusta haciendo lo mismo nosotros o peor, ¿no? Esto que vaya por delante eso. Totalmente de acuerdo contigo. Estas cosas siguen pasando, ¿no? Y esa también, ¿quién es quien le grita o quien le pita o no? Bueno, yo estuve en Foro de Europa, como te digo, teníamos una conferencia que la presentaba el propio Arnaldo Tegui y a continuación hablábamos las tres cabezas de lista de Alaba, Guipuzco y Vizcaya. Y en el atril había una especie de grabadora, que vamos, a nadie nos llamó especialmente la atención. Y cuando él empezó a hablar, pues se empezaron a... Creo que lo tenemos, sí. Esto lo veamos y así lo comentamos. Eso yo no soy lo que estoy gritando, ¿eh? Está aquí cerrando. No es esta. Debe ser el CMI. Aquí también ocurre, él no se ve, él coge el aparato, esa especie de radio en la mano. Y lo tiene en la mano. Y lo tiene en la mano y luego los organizadores del evento, bueno, muy amables, vinieron, se lo quitaron. Creo que además, bueno, investigaron quién fue el causante de la fechoría, voy a decir. Y que, bueno, y se solucionó. En un momento estábamos ya a lo nuestro y hablando. Creo que ha tenido algún otro incidente, pero posterior no lo he visto. Sí, había alguno más. Forman parte de... Ahora, nunca son justificables. No son justificables, espero que no vuelvan a pasar. Bueno, es verdad que si hubiese ocurrido a otras personas en otras circunstancias, pues a lo mejor hubiese habido más protestas. Yo creo que, bueno, tenemos que hacer adelante. Espero que esto poco a poco se vaya tranquilizando. Espero que no vuelva a ocurrir y que todos nos respetemos al máximo y que podamos transmitir nuestras ideas con tranquilidad. Las personas, los ciudadanos que estén de acuerdo, nos voten o no nos voten, o les parezca o comenten o en la sobremesa de casa den una vuelta al tema. Pero, desde luego, todas estas actitudes y todas estas... No nos gustan. No nos gustan. Voy a quitarme, Mayalen, tú no lo sabes, pero yo se la tengo guardada. Una espina que tengo hace algunos años, unos cuantos años. Tú y yo nos ha tocado a los dos contar en noticias muchas cosas. En tiempos muy distintos, por cierto. Por suerte, tiempos estos mucho más tranquilos. Hemos visto muchas cosas. Pero yo recuerdo perfectamente hace algunos años cuando entrevisté al que era entonces portavoz de H. Bildu en Bilbao. Y recuerdo ser muy crítico con el tema del terrorismo, con el tema de condenar, todo lo que pasaba en ese momento. Y en un momento puntual, yo recuerdo, y además lo he comentado más veces y hablé con él después. Yo no fui del todo justo cuando incidí demasiado en esas palabras que eran en aquel momento palabras de debates, ¿no? Hay que condenar, hay que condenar. Y no fui del todo justo porque entiendo que muchas veces no se siente aquí alguien para que diga lo que tú quieres que diga. Es para que diga lo que piensa. Y déjame que termine. Y ha pasado los años, me he dado cuenta de que hay que evolucionar por todas las partes, por todos los caminos. Y en este momento creo que a la gente eso ya le importa bastante menos. Y no sería justo que yo te haga una entrevista y te pregunte 50 veces lo mismo, cuando realmente no es ese el momento ni es el tiempo que nos toca vivir. Y tú estás en un momento, y H. Bildu está en un momento también, en el que estáis mucho más pendientes de la vida diaria, de la sociedad, de la gente, de los jóvenes, de los mayores, del paro, del trabajo, de la sanidad. Estáis en todo esto. Y creo que los demás temas ya tuvieron su momento. Y ahora podemos hablarlo si quieres, pero siempre con el registro real de lo que a la gente le importa. Y cuando veo encuestas a la gente eso le importa muy poco. En todo caso, yo sí pienso que este pueblo ha sufrido mucho, ha sufrido muchos tipos de violencia, y yo no soy partidaria de amortizarlo sin más. Quiero decir, estamos asistiendo este mismo verano a cómo están sacando de las cunetas los huesos de las personas que fueron fusiladas durante el alzamiento militar. La verdad para los parientes, para las gentes de esas víctimas, está apareciendo ahora. Cuando nosotros pedimos verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, estamos pidiendo verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Y entonces es para todas. Todas es todas. Todas es todas. Y hablo justo de esta historia que ocurrió hace 80 años porque me parece que la historia nos enseña a que si efectivamente no cerramos bien las heridas, y las heridas de algunos serán para siempre, para siempre, pero si no cerramos bien las heridas, si no les damos el bálsamo suficiente, si no les ayudamos a superar ese dolor tan intenso que han tenido que soportar en un momento a todas las víctimas, repito, que la herida se puede volver a abrir. Y que en ese sentido es por lo que pienso que tenemos que cerrar esa hoja y tenemos que llegar a un escenario en el que todas las víctimas sientan que se ha sabido la verdad, que se ha hecho justicia y que han sido reparadas. Y pienso que no se nos tiene que escapar ninguna de las víctimas y que no tenemos que hacer clasificaciones de víctimas. Pienso que eso tiene que ser así porque si no, la historia nos está enseñando que 80 años después hay heridas que están cerradas. Y creo que eso es importante hacerlo. ¿Entiendes, última pregunta, de este aspecto, ¿entiendes que haya gente que no perdone, que no olvide, que haya gente que reivindique y que quiera que nunca esto termine o que quiera y que se crea con el derecho de decir mi dolor es para toda la vida y por mucho que me cuenten yo no voy a perdonar nunca y nunca voy a entender que se justifique nada? ¿Entiendes a esa gente? Yo entiendo el dolor de las personas, el perdón o no perdón me parece que es una cosa particular, es muy privada. Ya comprendo que es muy duro decirlo, pero puedo entender que una persona no perdone, pero no podemos avanzar en esta sociedad atendiendo al dolor particular únicamente. Tenemos que hacer un ejercicio de sobreponernos a lo ocurrido y de conseguir un escenario en el que todo el mundo, insisto, algunos tendrán ese dolor para siempre, no se les va a pasar nunca ese dolor. Lo tienen para siempre, pero puedan sobreponerse y podamos llevar esta sociedad a una situación más sana y sobre todo que nuestros hijos e hijas conozcan una sociedad en la que esto ya se ha superado y en la que todas esas personas que tienen dolor de alguna manera se han sentido reconfortadas. Te iba a decir la última, pero se me olvidaba una, que ayer lo pregunté también a Idoia Mendía y mañana se lo diré también a Iñigo Urcullu. El tema del Ekeitio, ¿qué te ha parecido? Este de que se sienta en el sillón del alcalde, un ex-setarra que hace un homenaje, que ha dado lugar a incluso creo que a alguna querella por medio, por parte de alguna asociación de víctimas. Este tipo de cosas en las que dicen algunos, es que se homenajea a un ex-setarra y otros, quien cumple su condena ya pertenece a la sociedad. En esa dinámica, tantas veces, Mayaren, nos hemos perdido en sentimientos, en sensaciones personales. Yo puedo pensar blanco, tú puedes pensar negro, podemos sentir cosas distintas. En todo esto lo que pienso es que efectivamente tenemos que hacer el ejercicio que yo te digo para que todo el mundo se sienta cómodo y para que todo el mundo, además de los pasos correspondientes, empatice con el que tiene delante y bueno, pues o no te moleste tanto a ti que esa persona se siente en ese sillón o no te sientes tú en ese sillón porque te das cuenta que a lo mejor puedes causar un dolor. Pero creo que tenemos que hacer el camino. Muchas veces me parece que agarramos el rábano por las hojas al inicio de la carrera. A lo mejor hay que hacer la carrera y en esa carrera vamos a aprender mucho, de manera que ya no haya rábano ni hojas, sino que estemos en otra situación en la que todo esto que estamos hablando no tenga tan siquiera ni cabida ni sentido. Leo palabras tuyas. Corréjeme si no son tuyas. Los problemas de este pueblo los tenemos que sacar adelante nosotros. Cuéntame en este momento para ella, Chivindu, cuáles son los problemas que me puedo imaginar. Pero en este momento para tu prioridad, es decir, tú vas a... te sientas en un sitio a hablar a la gente y qué es lo primero que le hablas. Pues le hablo de empleo. Le hablo de empleo digno, de sueldos dignos. Le hablo de empleo seguro, porque en Euskadi hay mucha gente que muere trabajando y le hablo de que eso se puede cambiar y que lo podemos cambiar. Le hablo de que podemos crear empleo, de nuestros planes de crear empleo, cuánto empleo y por qué creo que lo podemos crear. Le hablo de los sindicatos y de las peticiones que hacen y que no han tenido, bueno, pues demasiada aceptación por parte del gobierno del señor Urcullu y que a lo mejor a la mayoría sindical habría que hacerle caso de otra manera porque gestionar dinero, pues a lo mejor se gestiona de una manera, pero gestionar, bueno, pues gentes, gestionar personas, gestionar movimientos sociales, a lo mejor se hace de otra y a lo mejor hay que hacer ejercicios para que esa mayoría sindical vasca tenga un reflejo en lo que está pasando ahora. Voy contando todo eso y voy contando pues que nosotros pensamos que podemos crear o que se pueden crear unos 60.000 puestos de trabajo, 40.000 en el sector público y cómo se pueden crear esos puestos de trabajo y digo que además creando 40.000 puestos de trabajo en el sector público podemos llegar a la media europea que es el 21%, podemos echar atrás todos los recortes que se han hecho, echando atrás los recortes otra vez nuestra educación y nuestra sanidad que no han perdido la excelencia porque tenemos unos profesionales magníficos, profesores y profesoras, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras que pese a todo han mantenido el nivel sin que casi notásemos los usuarios que algo pasaba, que nos hemos dado cuenta porque las listas de espera han sido más largas o en la sala de espera había que esperar un rato más, pero creo que han hecho un trabajo excelente. Bueno, pues cuento que volviendo atrás en esos recortes que llegando al 21% de la media europea en empleo público podemos crear 40.000 puestos de trabajo y me dicen, pero eso es mucho dinero y les digo, sí, efectivamente, pero tenemos modos de tener ese dinero, hay mucho fraude fiscal, podemos hacer una recaudación mejor y más efectiva, podemos perseguir mejor el fraude fiscal y a lo mejor tenemos que mirar cuál es la presión fiscal que tenemos en la comunidad autónoma y cuál es la que tienen en Dinamarca y veremos que del 32% al 51% hay una diferencia muy grande y que no hay que llegar del 32% al 51% de golpe, ni mucho menos, pero que tenemos, bueno, caminos intermedios como puede ser la zona euro o algo menos de presión fiscal en la Europa de los 28% donde ahora mismo toman parte países más pobres que a lo mejor no pueden hacer frente a eso, pero creo que hay fórmulas, no podemos decir que queremos ser como los países del norte y tener todas sus ventajas y todas sus prestaciones y pensar que, o sea, esto no es la carta de lo lencero, no es la carta de lo lencero, nuestros sindicatos, la mayoría sindical viene diciendo que se puede acrecentar esa presión fiscal, bueno, vamos a hacer las cosas coherentemente sin irnos del 31, 32 al 51, vamos a hacerlo coherentemente, vamos a atender a las necesidades de las empresas, vamos a atender a cada una de ellas y vamos a hacer las cosas con coherencia y yo creo que de esa manera podemos obtener un dinero para luego crear esos empleos y por otra parte, en el momento que creemos esos empleos pues no tendremos que pagar en prestaciones sociales ni en RGIs y la sociedad será más feliz y lo vuelvo a insistir en la idea. Hablando de dinero, uno de los puntos fuertes de HBildu es el salario mínimo de 1.200 euros que ahora mismo es algo bastante impensable, ¿no? Es bastante impensable, pero... 1.200 euros, ¿cuánta gente viviría? ¿Más o menos? Bueno, nosotros estamos insistiendo en eso, insistamos insistiendo en que hay que repartir el trabajo sin merma en los sueldos, si repartimos el trabajo habrá más gente que tenga trabajo, los sindicatos... ¿Cómo se reparte el trabajo? El reparto se puede repartir, pues entre otras cosas, aminorando las horas que cada uno trabaja. Por ejemplo, los sindicatos, la mayoría sindical vasca habla hace muchos años de 35 horas semanales, en Holanda trabajan 29, en Dinamarca me parece que son 33 o 34, en Alemania 35, no ponemos en duda la productividad de esos países, con lo cual se puede repartir así el trabajo, se puede repartir también la riqueza. O sea, yo sobre todo estos días ando en Guipúzcoa, el 20% de la población tiene lo que el 80% de la población. Hay algo que pasa que no es muy justo. Entonces tendremos que ver que el que tiene más, a lo mejor tiene que pagar más. Eso no quiere decir que al que tenga más hay que sacarle las entretelas, pero si las demás personas que cobramos una nómina tenemos una serie de impuestos, pues vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo somos justos con los que tienen y con los que no tienen. En nuestro trabajo tú y yo sabemos bastante bien lo que es trabajar un poquito más de la cuenta, ¿no? Muchas veces. Sí, pues bueno, pues todas esas cosas... Esto... Yo creo que hay que tenerlas en cuenta. ¿Cómo haríamos tú y yo para...? ¿Cómo haríamos tú y yo? Pues mira, te voy a decir cómo lo hacía yo. Esta profesión que tú la conoces también igual que yo. Te voy a decir cómo lo hacía yo. Que a veces no tiene horarios, ¿no? Efectivamente. Que formamos parte... Ojo, hemos de decir también que muchas veces somos... Y nos gusta tanto lo que hacemos... Sí, sí, que no nos vamos. Que hemos sido... Que no nos quitan ni si fuéramos un chicle. Partícipes de nuestra profesión y que nos queríamos quedar siempre. En todo caso, yo por ejemplo me he organizado de manera que en verano me marchaba más tiempo y el puesto de trabajo que yo dejaba lo podía ocupar otra persona. Así se puede repartir el trabajo, por ejemplo. Entonces, como yo durante todo el año para sacar adelante mi trabajo tenía que meter muchas horas o creía que tenía que meter muchas horas... O más cosas, seguramente. O finalmente las metía, pues luego me daba para más tiempo y entonces había una gente que me suplía en... O sea, mi puesto de trabajo quedaba libre para esa gente. Yo creo que se pueden articular muchas formas. Yo creo que podemos mirar a países europeos que lo hacen. Porque si lo hacen y tienen una buena productividad y trabajan 22 horas, 24, 9 horas, 33 horas... Vamos a ver cómo lo hacen. O sea, vamos a copiar de los países que les va bien. Vamos a repartir el trabajo así. Lo malo ya lo tendrán, pero vamos a coger lo bueno. Tendrán también. O sea, no existe la perfección, seguramente. Ah, bueno, claro. Pero vamos a ver... Tampoco lo estamos buscando, seguramente. Bueno, en algunas cosas podríamos intentarlo. Podríamos buscar, sí, intentarlo. Acercarnos a modelos más... Efectivamente. O sea, yo en las cosas que tocan directamente a la vida de las personas, como son un empleo digno, con un sueldo digno, con unas condiciones laborales dignas, todo lo que toca a la igualdad de los hombres y mujeres, que, vamos, nosotros también lo decimos, que ponemos el feminismo en el centro de nuestra política. A mí me parece terrible que las mujeres, al desempeñar el mismo trabajo, en algunas ocasiones ganen el 25% menos. Me parece terrible lo que ha pasado este verano en miles de fiestas de los pueblos de Euskal Herria. Pero me parece que esa violencia extrema es la punta de un iceberg que, de alguna manera, vamos alimentando porque todos los días, mujeres y hombres, sufrimos unas desigualdades muy importantes. El gobierno vasco, lo he leído esta misma semana, una mujer en el gobierno vasco tiene peor cargo y menor sueldo que el resto de trabajadores. Pues no sé si en el gobierno vasco exactamente, pero te quiero decir, en general, en general, ocurre eso. Que mañana se lo voy a preguntar a Ñegur Cuyo. Porque, claro, la razón es ser mujer, en principio. Luego, con la crisis, pues muchas mujeres han tenido que ir a cuidar a sus mayores o a las personas que han necesitado. Los cuidados no forman parte de nuestra política, forman parte de nuestro espectro más privado. Yo creo que hay que elevarlos a categoría política, hay que cuidar a las mujeres y hombres que cuidan. Y a mí me preocupa mucho, pues estos días, lo digo en casi todos los mítines, un informe de las Naciones Unidas de hace año, año y medio, decía que una de cada tres mujeres de Europa, de esta Europa, iba a ser vejada sexualmente o iba a sufrir violencia machista a lo largo de su vida. Yo hago el ejercicio de poner, miro en los mítines y veo una, dos, tres mujeres, una, dos, tres chicas, una, dos, tres niñas. Entonces, es terrible. Es que es terrible el dato, simplemente. Es terrible el dato y entonces creo que cuando decimos que vamos a poner el feminismo en el centro de la política es muy importante decirlo porque tenemos que cambiar esto. Una sociedad no puede llamarse democrática si parte de esa desigualdad tan básica entre hombres y mujeres. ¿Pero qué cuesta más? ¿Hacer la encuesta para los datos o medidas de prevención? Porque al final... Bueno, eso fue una encuesta que hizo Naciones Unidas, yo creo que para otras, entre otras cosas, para saber un poco... Pero una encuesta que cuesta dinero, ¿no? Sí, pero probablemente... También es interesante saber en quién nos movemos. Pero luego se emplea un dinero real, porque claro, esto que tú has contado, estas fiestas, bueno, ha sido terrible. Ha sido terrible. Lo que ha pasado, bueno, pero yo me parece muy bien que se sepa, que se denuncie, que las mujeres se animen a denunciar, que haya complicidad vecinal, que la gente que vea algo raro que lo diga, todo perfecto. Claro que sí, pero luego la realidad de eso es que la solución como tal necesita de muchos flecos distintos por muchas partes. Sí, yo creo que... Que no sé yo si se ponen del todo o no, porque esto se sigue repitiendo. No es una cosa de fiestas, ¿eh? No, 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 por eso digo que lo de las fiestas y lo de la violencia extrema es la punta del iceberg, pero que las mujeres todos los días de su vida en general sufren algún tipo de desigualdad, tanto en el trabajo, tanto en el autobús, tanto en los comentarios, tanto en los chistes. Entonces, la actitud diaria es machista en muchos aspectos. La actitud diaria es machista y entonces tenemos que cambiar esto. Muchas veces ponemos el foco en la escuela y a mí me parece muy importante la escuela, pero la escuela no puede ser la solución de todo, también tiene que enseñar matemáticas. Entonces, los hombres y mujeres, los maestros y maestras, profesores y profesoras no pueden encargarse de absolutamente todo. Entonces, yo creo que tenemos que atender muy bien cómo lo vamos a hacer en la escuela, pero cómo lo vamos a hacer también en otros ámbitos, de manera que en la familia se trate este tema de una manera concreta. A lo mejor los padres necesitan de alguna actuación, de alguna preparación, porque uno es padre así y de repente tiene un niño. Así vemos lo que vemos después, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor ante esta problemática tan concreta, pues a lo mejor hay escuelas de padres. Las escuelas suelen ofrecer para muchas cosas, para niños de tal a tal edad, problemática del adolescente, problemática de tal, pues a lo mejor tendremos que también introducir este tema con mayor seriedad. Pero sobre todo a mí lo que me parece importante es que las administraciones tomen medidas para que esa igualdad sea efectiva en absolutamente todos los campos de una sociedad, sin rechistar. Iba a decirte, hay dos temas, bueno, estaba pensando, te voy a contar lo que ya sabes perfectamente mejor que yo, que nos encantan todas las tertulias en elecciones, las encuestas y los pactos. Esto es un tema de, bueno, que nos da para el antes... ¿Cuántos años sacando yo encuestas? Para el antes, para el durante y para el después. Claro, el antes por lo que prevén, el durante porque está, y el después porque se han equivocado, fíjate, contaron, dijeron, y los pactos son apasionantes. Eso que la memoria a veces la tenemos un poco corta, luego yo no sé si nos acordamos efectivamente de todo eso. De todo lo que dijimos, ¿no? Es verdad que durante muchos años yo he dado muchas vueltas a las encuestas. Hemos vivido con encuestas constantes, ¿no? Y he vivido con encuestas y me han servido... Te enseñaba antes tres, que tenía tres distintas, más o menos, pero tres distintas, ¿no? Tres distintas, sí. Bueno, como vea, Chivindu, en este momento, ¿te importan, te interesan, les das valor, consideras que están acertadas? ¿O funcionáis en base a eso o tu camino continúa? Joseba, esta es mi primera campaña electoral y yo trabajo día a día, haya encuesta, no haya encuesta, nos dé a favor la encuesta, nos dé en contra la encuesta y pongo la misma pasión que tenía en el periodismo, haciendo el trabajo que me toca hacer ahora y la labor que me toca desempeñar ahora. Entonces, es verdad que es la primera vez en mi vida que no estoy atendiendo las encuestas. Creo que me va a ir a poner más nerviosa si las miro que si no las miro. Bueno. Entonces, aquel tópico del día 25, la mejor encuesta, pues bueno, pues no lo quisiera decir, pero no las estoy mirando demasiado. Prefiero centrarme bien en mi trabajo, para mí es nuevo, requiere de mayor esfuerzo que si yo era muchos años haciendo esto. Claro. Y lo estoy haciendo con la mayor seriedad. No quieres condicionarte de alguna forma, ¿no? No, más que condicionarme, yo tengo que hacer este trabajo ahora y lo quiero hacer bien y lo quiero hacer con seriedad. Los ciudadanos me merecen el máximo respeto. Me merecían antes el máximo respeto. Me imagino que a ti también te pasa que cuando oyes la sintonía hay días que incluso hasta te quisieras ir, hasta que pase ese otro segundo en el que ya dices buenas noches y te quieres quedar para siempre, ¿verdad? Sí. De hecho, aún yo tenía que haberme ido. Pero bueno, yo creo que eso es por respeto a los ciudadanos, por respeto a las personas que nos van a ver, porque les quieres ofrecer lo mejor que has preparado ese día para ellos, ¿no? Y yo siento un poco eso ahora mismo, solo que además, mientras trabajaba en la TNL, pues fíjate, después de 30 años, sí tenía una especie de espacio de confort, de espacio de seguridad. Yo sabía que algo horroroso tenía que pasar para que no le pudiera dar la vuelta. Claro. Ahora, pues todo me parece que lo tengo que preparar al máximo, que lo tengo que estudiar al máximo, que lo tengo que hacer bien al máximo, porque todavía soy nueva. Y además lo voy a procurar seguir haciendo así como lo he procurado seguir haciendo en mis 35 años de profesión como periodista. No te quepa la menor duda. Pero justo, justo las encuestas no me están quitando demasiado el sueño porque no las miro. Los pactos, pues Euskal Herria-Bildu ha sido muy clara al respecto. Ha dicho que tanto ha... Bueno, que para empezar, estamos dispuestos a acordar con todas las personas y con todas las formaciones que puedan estar representadas en el Parlamento que surja a partir del día 25 de septiembre. ¿Con todas, con todas? Con todas, con todas. Sí. Lo que te he dicho antes, yo he dicho eso, seguramente no podremos con algunas personas, pero es que si no damos el paso de intentarlo, no vamos a acordar nunca nada. Habrá que dar el paso, ¿no? Vale, bien, bien. Sí, sí. Digo yo. Y luego, hoy he estado con Borja Semper, del Partido Popular, en un debate. Y le he dicho, bueno, yo me voy a empeñar contigo. Muy atractivo, Borja Semper. Bueno, yo... ¿No te has fijado? ¿No te ha parecido atractivo? Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo vivo con seis hombres. Ya, ah. Entonces, quien vive con seis hombres, luego ya al séptimo casi te invita. A mí me parece atractivo, Borja Semper. A mí me ha parecido una persona muy amable. Sí, muy educada. Y muy educada y muy simpática. Y yo le he hecho la broma. Si tú vas a terminar haciendo acordos conmigo y se ha reído. Bueno, esa sonrisa mía me basta para saber que, bueno, probablemente, pues, no estamos de acuerdo en nada. Pero hay veces que uno no está de acuerdo en casi nada. Pero seguramente habrá, o seguramente nos gusta la tortilla de patatas. No sé. O sea, que de entrada no cierras ninguna puerta. Bueno, Euskal Herria Bindu ha llamado sobre todo al Partido Nacionalista Vasco y a Podemos para hacer grandes pactos. Porque nos parece que después del 25 de septiembre puede haber una gran mayoría que esté a favor del derecho a decidir. Y que a lo mejor podemos acordar con ellos, bueno, pues, emprender un camino que tendríamos que acordar. Entonces, bueno, ese ofrecimiento está hecho. Con Podemos, además, desde el punto de vista de la justicia social, creemos que tenemos muchos puntos en común. Y que podemos hacer cosas que beneficien mucho a esta sociedad. Hoy me han respondido que no les ha gustado nada. Me parece que no se lo han leído. Porque si yo no les oigo mal y si ellos leen bien, hay muchísimos puntos en los que estamos de acuerdo y en los que coincidimos. Supongo que la campaña electoral, sabes tú muy bien, pues, permite muchas distorsiones para que, bueno, no se despiste nadie y esto está muy mal y esto está muy feo. Bueno, yo no me ha gustado entrar a esa... No. Bueno, esa onda del tripartito que tanto pulga ahora, entre HBildu, PNV, Podemos, ¿es una realidad? Es otra oferta que hemos hecho. Es otra oferta que hemos hecho. Sí, una oferta real, como tal. Una oferta real. O sea, en principio les ofrecimos acuerdos y en segundo lugar... ¿Qué han dicho, tanto uno como otro? Pues no han dicho nada. 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 Es normal a veces que la gente esté... Van a esperar a ver lo que, claro. ...que resultados obtiene, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en previsión de que eso pudiera ser así, hemos hecho esa oferta. Y los demás partidos políticos, pues bueno, pues, están esperando al día 25 a ver qué resultados obtienen y según eso me imagino, pues, que irán acordando y que irán... Hoy en el debate que he tenido, pues, miraban mucho al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista diciendo que seguramente, pues, acordarán entre ellos, a ver si podrán acordar, si el PNV habla del derecho a decidir, en fin. Todas estas cosas que se dicen en campaña y que luego, pues, no sé cómo terminarán, pero las veremos y las contaremos. O las contarás tú. Me hizo gracia intitular, que te voy a leer, que lo leerías seguramente, ¿no? Bueno, que a mí me hubiera encantado que hubieran puesto de cualquiera, ¿eh? El plan de H. Bildu. Una mujer para frenar a Podemos. Ah, mira, ese no lo leí. Pues mira, toma. Y dije yo, yo... Bueno... Esto está... Oye, a ver, que alguien diga que una mujer puede llegar a frenar a un partido como Podemos en este momento, quiere decir que te dan una... Bueno, yo creo que es hablar por hablar. Tú has dicho que te has sentido, ¿no? Hablar por hablar, porque ni una mujer ni un hombre puede frenar ni a un partido ni debe hacerlo. Yo creo que lo nuestro es un trabajo en equipo, lo nuestro es un trabajo para esta sociedad. No se trata de frenar a nadie, sino de, bueno, cada uno intente convencer a la mayoría de ciudadanos que pueda y que luego intentemos acordar entre nosotros lo que sea bueno para esta sociedad. porque ni yo, o si soy yo la persona, porque aquí no pone mi nombre, luego más abajo pone así, así. Ni yo puedo frenar un partido. La mujer eras tú. Bueno, pues... Date por alabada, claro. Oye, mira, perdóname, yo nunca he oído que te digan que voy a frenar nada. Así que... Bueno, pues eso es imposible, porque además yo no vengo a frenar a nadie. O sea, yo creo que los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes para votar a quien quieran votar y a partir de ahí, pues tendremos que ver qué hacemos y cómo acordamos. Fíjate, Mayane, es que desde que te has sentado aquí hay una cosa que estoy pensando y que me parece apasionante y es, ¿qué hay de ti que tú has puesto? Tú eres una mujer con mucha personalidad, una mujer que además con un carácter a la de contar las cosas, muy apasionada. De hecho, yo recuerdo verte a veces en informativos y cosas, ¿no? Que contabas con mucha pasión las cosas, ¿no? De hecho, creo que tu sitio te lo ganaste mucho por la fuerza en la que contaba las cosas. ¿Qué has puesto de ti en todo esto como persona? Porque al final yo creo que es verdad que los partidos tienen su ideología, pero evidentemente cuando alguien como tú llega a un sitio como es un partido político, es inevitable que tú no dejes de ser tú. Porque si te han llamado a ti es porque lo que tú eras les gustaba, lo que tú representabas es tu forma de ser, si no hubiera llamado a otra, ¿no? ¿Qué crees que has tenido tú como profesional? Porque al final eres una mujer que viene de un mundo también muy particular, ¿no? ¿Qué crees que has puesto tú? Que a lo mejor, fíjate, voy a ir un poco más allá, en este momento le hacía falta a E.H. Bildu alguien que pudiera poner un... Te lo he dicho a comienzo, ¿eh? Yo pienso que, por ejemplo, he puesto ilusión. ¿Ilusión? He puesto ilusión y la gente me para en la calle diciendo que le he causado ilusión. Y yo fui, una vez que tomé la decisión, he cogido este proyecto con ilusión y entonces creo que transmito esa ilusión. Pero que además la gente me la devuelve, la gente me para en la calle y me cuenta cosas muy graciosas, muy divertidas y aparte de graciosas y divertidas, cosas que les agradezco mucho. Me paró una señora en la calle y me dijo que se despertó a la noche a las 5 de la mañana y puso la radio como siempre porque no podía dormir y que se enteró que iba a ser yo la candidata de Euskal Herria, Bildu, Porra y Puzkoa. Y dijo, yo esto lo tengo que celebrar. Bueno, qué bonito, ¿no? Sí, sí, pero espera, espera. Y entonces fue al frigorífico y chico, ni una cerveza ni una Coca-Cola. ¿Y qué voy a tomar? Pues un coloco con galletas. Ah, bueno. Y entonces me pareció una cosa muy entrañable y muy maja. Y me felicitan, me besan, me agarran. Cuéntame eso. ¿Cómo ha sido el contacto con la calle? Claro, lógicamente tú, una mujer ajena a la política, pero muy conocida. Sí, yo... ¿Cómo es ese contacto? Porque entiendo que la gente al principio quizá te recibe con esa sensación de decir, ah, pero eres tú. Bueno, yo, es verdad que ya era conocida en la calle en algunos ámbitos más que en otros, en zonas más euskaldunes más que en otras menos euskaldunes. Muy conocida, Mariel. Pero bueno, sí, sí, he sido conocida porque llevo muchos años, entre otras cosas, y entonces hasta al que se le ha estropeado el mando al final me conozco. Nos pasa a todos, nos tienen que ver a veces que sí, por obligación. Pero es verdad que, y me hacían caso, pero bueno, la gente siempre se ha portado muy bien conmigo, me ha hecho un caso muy respetuoso, nadie me ha dado, se ha parado demasiado, sabes que tú igual vas con los críos a un lado o a otro y nadie nunca se ha pasado de la raya ni una cosa fea. O sea, yo la relación que he tenido con los ciudadanos en ese sentido ha sido siempre, 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 siempre muy, muy grata. No recuerdo haber tenido en ningún momento de decir, ojo, qué violento ha sido esto. Alguna persona me ha podido decir que no estaba de acuerdo conmigo, pero de una manera absolutamente educada y siempre grata. Y ahora lo que me pasa es que la gente me para en la calle y que me abraza y que me da besos. Bueno. Y entonces esa es la diferencia. Antes la gente, cuando yo trabajaba en la televisión, no me paraba en la calle, me paraba en la calle pero no me abrazaba y me daba besos. O sea, en alguna ocasión alguien me dijo, hombre, si eres de carne y hueso, pero no me pasaba eso. Y ahora, ahora sí, ahora me agarran, me dan besos, me dicen que gracias. Y les digo que gracias, que no, que yo he dado un paso que otras personas han dado antes, no solo ya en esta formación política o en Euskal Herriabilus, sino en otras formaciones. Hay gente que ha sido, bueno, pues que se ha dedicado a pequeñas causas de su barrio, de su calle, de su... y que lo ha hecho en sus ratos libres. Entonces ese es el testigo que yo recojo, ¿no? Un testigo que ahora tiene esta forma. Pero yo creo que nuestra sociedad en muchas cosas ha sido muy solidaria y ha sido... Cada vez nos estamos individualizando más, es cierto, pero yo creo que... Bueno, esa es la educación que yo he recibido por otra parte, ¿no? La de poder ayudar a la gente, la de tender la mano, la de intentar empatizar, aunque no esté de acuerdo en todas las cosas que el de enfrente me dice. Es conciliadora. Yo soy conciliadora. Es conciliadora, conversadora. Y a veces, a veces, soy conciliadora y conversadora, y lo procuro serlo. No me gusta... Y discutidora también. Discutidora también. No me gusta la discusión demasiado... o sea, me gusta discutir, 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 pero, o sea, sin lacerar. Ya. Sin extremos. Sin extremos. Ahora, también de vez en cuando me sale la cresta. También lo tengo que decir. Bueno, pero es que... Pero de vez en cuando, pues una se tiene que poner la cresta, porque si no se sube a la parra la teña. No, si no te pones un moño al... Exactamente. Efectivamente. Oye, ¿perteneces a la que tantas veces se ha nombrado como Izquierda Berchale? Y en este momento, ¿qué se considera Izquierda Berchale? ¿En qué situación está? ¿Y cuál es la postura política y social de la que se ha llamado Izquierda Berchale en tantos años a tantas cosas distintas? A ver, lo que se ha llamado Izquierda Berchale durante tantos años es lo que yo, lo que ahora se llama Sorto. Busco la Ría Bildu, y es lo que el día pasado traté de explicar y luego, bueno, alguien me replicó o alguien dijo, da lo mismo. La Ría Bildu está formada por Sorto, busco el Cartasuna, Aralar y Alternativa. Y las personas que de manera independiente nos hemos sumado a ese proyecto, que compartimos algunas cosas, las básicas, claro, porque si no, no podría ser. No estarías ahí. Y algunas cosas pues no las compartimos, pero bueno, pues creemos que sintonizamos bien con ese proyecto, con lo que este proyecto viene a ofrecer en este momento histórico de Euskal Herria, y entonces, pues es mi caso al menos, pues damos el paso adelante para participar junto con esas formaciones en este proceso. Sorto es Sorto. Un partido político legalizado, con un cambio de dirección ahora mismo y un cambio de estructuras que se va a completar en cuanto termine la campaña electoral. Euskal Cartasuna es Euskal Cartasuna, la conoces de sobra, y todas las demás pues también. Yo creo que en total, en global, nos podemos llamar la izquierda soberanista de este país, porque nos consideramos de izquierda y queremos iniciar una vía soberanista, porque nos parece que en gran medida no avanzamos como país lo suficiente, porque Madrid o el gobierno de España nos pone cortapisas para poder los pasos que creemos que tenemos que dar para estar al par de otras naciones de Europa, al par de otros estados de Europa. No conocemos ningún estado que haya querido dejar de serlo, con lo cual pensamos que debe ser bastante bueno, entonces, ¿por qué no vamos a querer nosotros ser un estado? Y en todo caso somos muy conscientes de lo que estamos diciendo, es decir, nosotros sabemos que un proceso soberanista y un proceso independentista no se hace en dos días, que es una cosa que sobre todo necesita de una mayoría social y una mayoría democrática importante, y entonces, bueno, pues nuestra idea es empezar a dar pasos para ir consiguiendo, bueno, pues un camino en la medida de lo posible, acordado, porque cuando el Partido Nacionalista Vasco dice que él quiere un camino bilateral, nosotros también quisiéramos, si creyéramos, que una vez que llegásemos a Madrid, Madrid nos fuese a decir, ah, vale, esto es lo que ustedes quieren, bueno, pues cuando votamos, el 6, vale, pues votamos campaña electoral, campaña electoral, usted dice que sí, yo digo que no, adelante, como se dice en Escocia, por ejemplo, porque, claro, efectivamente, la definición de independencia del siglo XIX hasta el XXI ha cambiado mucho, pero en Escocia se hizo un referéndum el año pasado, hace dos, y están a punto de hacer otro después del Brexit y fue a raíz del acuerdo de Edimburgo por el que el Reino Unido dotó a Escocia de la capacidad de llamar un referéndum, acordaron fecha y preguntas y lo hicieron. A nosotros nos parece que no nos va a ocurrir otro tanto con España y es por lo que le decimos al Partido Nacionalista Vasco, vale, intentamos el camino otra vez, pero vamos a acordar qué hacemos al día siguiente, porque ese otro viaje ya lo hicimos con Ibarreche. Bueno, vamos. ¿Ese acercamiento de Ibarreche y H. Bildu ha sido real? ¿El acercamiento entre Ibarreche y H. Bildu, que luego él ha dicho que no, que yo soy del PNV? Bueno, yo creo que el acercamiento ha sido que yo dije que le había votado a Ibarreche y que yo estaría al lado de las personas que iniciaran... ¿Te hubiera gustado que Ibarreche hubiera formado parte de H. Bildu? Bueno, a mí me parece muy bien que Ibarreche forme parte del PNV, creo que es su partido, que él está muy cómodo en él. Me parece muy bien que, o sea, te quiero decir que me parece que Ibarreche fue un activo político importante para este país, yo así lo consideré. Pensé que... Le votaste incluso. El camino que estaba haciendo él necesitaba del referendo de más personas de las que hubiesen sido en un momento dado los votantes del PNV y de hecho obtuvo 600.000 votos, que el PNV sabe muy bien que no todos eran suyos, que luego esos votos se le han ido. Pero yo creo que mucha gente votó a Ibarreche porque pensó que necesitaba ese impulso de la ciudadanía. Yo creo que luego faltó el plan del día siguiente. Entonces, lo que nosotros decimos al PNV es, bueno, hagamos el camino, pero hagamos el camino pensando que no nos vamos a encontrar con el Reino Unido ni con nadie que nos diga, vale, vamos a dotarnos de la capacidad de hacer un referéndum, sino que nos vamos a encontrar con una España que viene repitiendo los últimos meses y con una Cataluña a la que repite todos los días que la unidad de España es inamovible, con lo cual suponemos que esa es la respuesta que nos van a dar. Y entonces, vamos, apelamos al PNV a que tengamos un plan para el día siguiente. Que acordemos un plan para el día siguiente. Acordemos un plan. Acordamos un plan. Que me parece muy importante. Acordar. El acordar. Acordar. Como somos compañeros, voy a contarte, antes de que te vayas, cuál va a ser mi última pregunta. Te la voy a contar ahora para que te la pienses, aunque vos no tienes que pensar, pero bueno. Imagínate que tuvieras que dar el día 26, lunes, en un informativo, la noticia de las elecciones. Y tuvieras que dar el resultado electoral de esa noche. ¿Cuál darías? Pero me gustaría que dieras un resultado que creas que puede ser real y coherente. ¿Qué crees que puede ocurrir? Pero como me puedes pedir eso si Euskadería Bildu sale a ganar estas elecciones, como cualquier formación política. Estoy seguro que vas a ser capaz de dar un titular o dar una noticia que pueda ser positiva para ti, pero que tenga cierta veracidad. Es decir, H. Bildu consigue mayoría absoluta con 57, pues te diría, hombre, hija. Pero piénsatelo. ¿O cuál te gustaría tirar la noticia que sea buena a tu juicio para el País Vasco? Siento real. Buena para los vascos con cierta dosis de realismo, ¿no? Puesto que tú has hecho tantas veces noticias de verdad, toda la vida contando noticias. Bueno, algunas de verdad. Me tendré que acordar de las encuestas que he mirado poco, pero que he mirado desde el filón. Piénsalo. Tengo aquí para que brindemos. ¿Quieres brindar conmigo? Ah, vale. Elije, brindas tú. ¿Por qué quieres brindar esta noche? Por ti. Ah, pues yo por ti. Hombre, ¿por quién voy a brindar esta noche? Yo por nuestro encuentro, evidentemente. Efectivamente. Otro día brindaremos por otras cosas, pero hoy, nuestra primera vez, por ti. Pues te agradezco mucho. Es cargazo. Por ti. Y también por la ilusión que le has puesto a lo que has hecho. Yo que... trabajo como tú, he trabajado como tú en esto. Sé lo complicado que es el dejar la profesión, lo que te ha tenido que costar, las veces que has tenido que pensar y sobre todo también esa sensación de decir voy a dejar lo que durante tantos años ha sido mi vida, ¿no? Eso yo te lo valoro muchísimo, Mayaren, créeme de verdad. Muchísimo. Porque además yo siempre he pensado que esta profesión no la dejamos nunca. No. Nos deja ella a nosotros quizá, pero no la dejamos nunca. No, creo que no, que es difícil. Yo me doy cuenta que pese a esta vorágine de estos días siempre hay un ojo puesto en lo que está pasando en otras campañas electorales. Yo le miro mucho, estoy mirando mucho la campaña electoral de los Estados Unidos de América. Claro. Y de cómo se informa sobre la campaña electoral de los Estados Unidos de América, que me gusta mucho cómo informan algunas cadenas, como dicen el titular de lo que ha dicho Trump y a continuación mentira. Y lo que hacen todos, que se quitan, se despeinan, bailan, cantan, hacen cha-cha-cha. Los Estados Unidos son un show. Y luego pienso cómo tiene que ser una campaña electoral en los Estados Unidos, te imaginas. Tremenda, tremenda, terrorífico. Es horroroso, tan larga, de una punta a otra punta. Sí. Y en la que nunca sabes muy bien lo que va a utilizar el otro, ¿no? Porque las autonómicas, igual no estás de acuerdo conmigo, creo que es más vulgar, más tosco, más duro el lenguaje de las generales que el de las autonómicas entre los candidatos. ¿En las generales más tosco? Más vulgar. He visto rifirrafes quizá con menos nivel y descalificaciones más fuertes... ¿En Euskadi? No, en las generales. En el Congreso, por ejemplo, ¿no? En el Congreso, sí. Que las que he visto aquí ahora. Yo aquí no he visto excesivas. No, yo creo que ha sido una campaña electoral elegante. Algunas cosas ha habido, pero muy pocas. Bueno, las cosas que hemos visto de Arnaldo Otegi, alguna frase que a lo mejor hubiese estado dicha de otra manera, pero yo creo que en conjunto... En general ha habido un nivel bastante... En conjunto ha sido una campaña... Yo creo que más elevado el nivel que las generales. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que se descalifican más en el Congreso. Sí, la verdad es que en ese sentido España nos está dando un espectáculo lamentable y ya veremos si van a hacer terceras elecciones o no, pero desde luego no parece que... A mí todo el mundo me dice que sí. Sí, sí, sí. A mí también me parece que no lo tiene nada fácil. 18 de diciembre. 18 de diciembre. Digo yo, qué horror. 18 de diciembre, en pleno Santo Tomás, en la lotería, en Navidad, me parece... Bueno, primero voy a ponerme... Tengamos que pagar una vez más el pacto de ese desaguisado que tienen ahí montado, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Porque la repercusión económica, social, moral, personal, en todos los sentidos que tan bien hemos conocido nosotros, es terrible. A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención este verano ha sido que con el panorama que tenían, pues se han ido de vacaciones todos. Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, que se vayan de vacaciones en una situación normal, pues no... Bueno, dos, tres días, ¿verdad? Mucho relax para todos, sí. Pero, claro, hay una tasa de paro en España escandalosa. Los jóvenes en España, más de la mitad están en paro. Se están acogiendo a cualquier trabajo que les ofrecen de mala manera. Y entonces, ¿usted se va de vacaciones? Oiga, por favor, yo me quedaría en mi casa, haciendo... En mi casa no, en el Congreso o en el despacho, intentando acordar algo con alguien, ¿no? Y ver si sobro, no sobro, dejo de sobrar. Hay el sitio público, el sueldo de Rita Bardera, que son 8.000 euros al mes. Sí. Un buen regalito para alguien que supuestamente no ha hecho las cosas del todo bien, ¿no? Supuestamente, digo, porque tampoco lo bueno. A ver, no sé lo que hay. Pero, claro, todas estas cosas, en campañas electorales, al ciudadano, esto le suena a desfase, a tomadura de pelo, a que no se quere... Y al final, la gente, y yo se lo entiendo, meten un saco muchas cosas. Sí, sí, probablemente sí. Y yo se lo entiendo, hay que entender que a veces... Bueno, en todo caso, yo creo que efectivamente... Es vuestra labor también la de intentar explicar... Es nuestra labor y creo que, además, haciendo la campaña electoral como la hemos hecho, también hemos demostrado que no tenemos nada que ver con España. Yo lo digo desde mi punto de vista, pero es que, además, lo hemos demostrado que ha sido así. ¿Todos los partidos que acuden a estas elecciones, son vascos? ¿Todos? ¿Todos? Sí. Sí. Bueno, algunos luego tienen su ramal español, pero yo pienso que todos los ciudadanos que viven y trabajan en los calarrías son vascos. Vale. Me ha llegado esto a casa, para que sepas. Emeneta de Númería Orain, con la foto de la ronda de Tegui, no es la tuya. A ver, mira. Ahí estáis todos. Ah, detrás estáis. Estoy yo. Pero tú es más pequeñito, eh, Mayalen. Esto tienes que... Exigir un poco más de, hombre. Vale. Estos primeros planos son muy peligrosos. Los de él, sí. Los de él y los de ella y los de todo el mundo. A ver, ¿cómo estás? Entonces, aquí estoy mucho mejor. Ah, sí, sí, sí. ¿Ves? Esto si llega a ser un primer plano, se te notan hasta los poros de... Tienes razón, el primer plano no favorece... El primer plano es peligroso, Chema. Bueno, menos tú y yo que te nos soportamos cualquier plano porque tenemos una belleza natural. Efectivamente, porque tenemos 27, 25 años. Efectivamente. Esta es la papeleta que H. Vindú... Te ha mandado a casa. En la que no estoy yo. Un país compartido. En la que no estoy yo. En la que no estás tú. Claro, porque esto es para... Porque esta es mi compañera, ya es Nia Aguirre. Y yo estoy en el Puzco. Ahí. Un país compartido. Bueno, pero... Sí, 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 entendido. Un país compartido. ¿Qué es un país compartido? Pues un país compartido es un país que queremos compartir con todas las sensibilidades que viven en este país, con todos los hombres y mujeres que trabajan en este país, con los que van a venir y se van a quedar a vivir entre nosotros, con los que van a educar sus hijos con nosotros. Queremos compartir nuestra idea de país, queremos compartir nuestra idea de sacar este país adelante de otra manera con todos esos hombres y mujeres. Queremos compartir nuestro proyecto, nuestra ilusión, lo que nos traemos entre manos. Quiero que digas algo, tú que eres una mujer actual, que vives el día a día, que además eres una mujer moderna y actual, a los jóvenes, a esos jóvenes a los que se les acusa este año, por ejemplo, el botellón, el alcohol, todas estas cosas, y que a veces exigimos a los jóvenes cosas para lo que no le ponemos muy fácil la base, ¿no? Un chaval que a lo mejor no quiere estudiar, quiere trabajar, ¿dónde va? Quien quiere estudiar, después qué hace, ¿no? Hay una edad complicadísima. Y luego otra edad que para mí es terrible, la de los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, las que te quedas en el paro, ¿no? Hay franjas tremendas de población, porque levantarte por la mañana y tener un trabajo es una garantía de una sonrisa al menos, ¿no? Eso y la salud. La salud ya depende menos de nosotros muchas veces, pero el trabajo es muy importante. Son franjas en las que yo entiendo que haya gente que lo pase. De hecho, nosotros, cuando hablamos de empleo, son las franjas, esas dos franjas, más las mujeres, son las franjas a las que ponemos especial atención. A las mujeres, a las personas de cuarenta o más años y que han estado en el paro durante mucho tiempo, y a los jóvenes, que son nuestro futuro. Son jóvenes todos, porque a los cuarenta y tantos, a los cincuentes, somos personas jóvenes. Por supuesto, por supuesto, pero lo que oficialmente se admite como joven, además tiene, a ver, algunas facilidades y otras dificultades. Es a lo mejor gente sin experiencia, es a lo mejor gente que tiene que dar el primer paso a un trabajo para luego empezar a hacer un currículum, etc. Las personas de cuarenta años o más a lo mejor ya tienen esa experiencia, pero tienen ese hándicap de fíjate qué edad, que para mí, bueno, nosotros no, porque tenemos veintisiete, veinticinco, pero si no para nosotros la cogeríamos cuarenta años. Entonces, bueno, uno de los esfuerzos que nosotros planteamos en esta campaña, cuando hablamos de crear empleo, etc., es acercarnos a esos tres colectivos que vemos más vulnerables en este momento. El paro juvenil, el paro entre los jóvenes es del cuarenta por ciento, está por detrás de España y Grecia y no puede ser, es la generación más formada de nuestra historia. Hay jóvenes que se están marchando y tenemos planes para volverlos a traer a Euskadi para que la excelencia no se nos marche, porque es que si no, la gente se va. Y en otros países europeos ha ocurrido que efectivamente, desde la juventud, porque no ha encontrado trabajo en sus países de origen, se ha marchado y las poblaciones han quedado envejecidas. Y además, bueno, sin un capital humano que pueda sacar adelante esos países, porque la gente envejece, porque luego la gente se jubile, etc. Entonces, ese problema junto con el problema demográfico de envejecimiento de la población son unos problemas a los que tenemos que atender muy de cerca. Por eso hablaba antes de que los cuidados tienen que ser políticas públicas, de que no podemos dejar los cuidados en manos de... Es mucha gente la que hay en esas franjas, muchas personas, muchísimas personas. Y tenemos que atender a todas esas personas y compartir el proyecto y compartir el país con esas, todas esas personas, no dejarlas de la mano. Voy a brindar yo ahora por ti, porque sí quiero decirte que no pierdas nunca la mirada potente que tienes, la sonrisa, la ilusión. Ese look de ponerte un brillo, nunca lo pierdas, María Alén, porque eso te hace guardar esa coquetería que tenemos todos los que hemos aparecido. Te ha gustado mucha queta de brillo. Me ha encantado, pues que la quiero, no me vale. Es por eso porque me da raíz, porque no me vale. Pero si me valía, te la quitaba. Te la regalaba. Si te valía, te la regalaba. Bueno, yo me pongo a régimen y te aviso. Vale, me llamas cuando quieras. No pierdas nunca esa actitud, porque sé perfectamente que eso forma parte de una persona como nosotros que hemos trabajado en esta profesión, a la que hemos dado tanto, a la que seguimos dando todas las cosas. Y del fondo, no has cambiado tanto de profesión, porque de alguna forma también estás en contacto con la gente, sigues contándole cosas a la gente. Y ahora quizá decides tú lo que quieres contar y antes decidían los demás lo que había que contar porque era lo que tocaba contar. Ahora eres tú la que decide y seguramente vas a contar a la gente aquello que durante años ha formado parte de tus sueños y quieres que los demás los compartan. Bueno, probablemente. Todavía, ya te digo, es el inicio de esta nueva fase. Entonces, en el inicio de esta nueva fase, además, me ha tocado hacer una campaña electoral, compaginar mi familia con la campaña electoral. Que eso es lo peor, ¿eh? Bueno. ¿Pero tienes familia estos días, hija? No tengo familia, pero bueno, de vez en cuando les hago un cucu, ya te digo que vivo con seis hombres. O sea que, pues, tengo muchos de familia. O sea, sí, los siete magníficos. Los siete magníficos. Me están ayudando mucho, en muchos sentidos, además, porque, bueno, pues todo el mundo... Hombre, entiendo que esta decisión también la compartes antes que nadie con tu gente, ¿no? Es más, hicimos votación. Claro, claro. Hicimos una votación. Ah, una lección previa. No pasa, porque hicimos, cogimos una especie de papel. Sí, ¿era sí o no o tú eras? Y había que poner, bueno, no, sí o no. Sí o no. Había que poner sí o no. No había lo que tú quieras. No, no. Había que poner sí o no. Sí o no. Y entonces, en la votación aparecieron seis síes y un no. ¿Sospechas? Sí, porque fui yo la que puso no. Bueno. En un momento que dijimos, ay, mamá, ¿cómo voy a dejar yo? Ay, 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 y todos los demás me animaron y me dijeron que sí. Y luego han sido consecuentes con eso. Yo tengo cinco hijos, varones, y algunos tienen, pues, 25, 23, 19, 12 y 10 años. ¿Y han votado más veces? Han votado más veces. Un par de ellos, por lo menos, ¿no? Un par de ellos, por lo menos, y el tercero una vez. Claro. ¿Preguntas? ¿Para dónde va? ¿No te importa? ¿O les dejas a ellos? Esto es una decisión que, desde luego, a mí me dejaron hacer lo que... O sea, yo a mis hijos les he enseñado que tomen sus decisiones y que sean consecuentes con esas decisiones. Y además que hasta se pueden equivocar en sus decisiones. Como todos hemos hecho. Como todos. Y que cuando se equivoquen en las decisiones, pues, yo estaré para ayudarles. Hombre, en fin, cuando tomen las decisiones, las tomen con algún fundamento o algún fuste, ¿no? Bueno, y si no, pues, también. Pues, también. En todo caso, yo, el voto de mis hijos es una cuestión personal suya, que nada tiene que ver con que me ayuden a llevarme de un sitio a otro en coche o, bueno, pues, a esas ayudas. Es maravilloso que los cinco digan, sí, ama, ahí estamos, ¿no? Sí, yo creo que los pequeños no sabían muy bien lo que decían y, de hecho, ahora el pequeño anda un poco mimoso, no sabe muy bien lo que pasa. Bueno, pero esto se pasará. La vida volverá a ser un poco más normal probablemente que en campaña electoral y, en todo caso, ellos ya estaban acostumbrados a verme muy poco y a estar muy poco conmigo. Siempre lo cuento. Hace dos años hice el tercero de la selectividad y tenían que coger el autobús a las seis de la mañana para ir a Leyoa y para, bueno, para que no hubiera ningún problema, ningún atasco, ninguna cosa. Bueno, pues, entonces bajé a desayunar con él y le dije, bien, Martín, voy a desayunar contigo porque nunca he hecho los deberes contigo, nunca he ido al parque contigo, pero hoy que para ti es un día muy importante, porque además era muy importante para él sacar una muy buena nota, al menos desayunamos juntos. Y se quedó como un poco sorprendido porque, bueno, pues, me agradeció, pero por otra parte me dijo, ¿qué amas? Y tú, pues, me has dado otras cosas o... Te iba a decir lo mismo, ¿eh? Pues probablemente les he aportado otras cosas, desde luego, deberes y parque, pues, yo estaba haciendo televisión en esos momentos casi siempre. ¿Qué quiero decir con eso? Que también están acostumbrados a una madre que tampoco ha estado abnegada en su casa haciendo los deberes con ellos, están muy acostumbrados a que hayan dado de la ceca a la meca, siempre que además, por lo que sea, he tenido que ir a hacer un reportaje de fuera, a pasar una semana a Cataluña, lo que sea, me ha ido como contentísima y encantada de salir un poco del estudio porque da una vidilla terrible. Total, sí. El año pasado me lo pasé fenomenal, conocí gente maravillosa y anduve con una cabra. Bueno, eso va con el equipaje de cada uno, ¿eh? Al final, vamos donde vamos, pero con nuestra mochila. A ver. Yo no tengo hijos, pero, por desdramatizar un poco todo esto y por ponerme un poco a tu lado, pero tengo hombres alrededor. Me parece muy bien. Por tanto, es como seis. Ya me dirás cómo se hace. Para tener seis hombres alrededor, cariño. Bueno, depende de cómo los quieras tener, te explico. Pues ya te imaginas. Pues entonces... No, muy difícil, no, ya. Ya vamos a dejarlo. No, ¿verdad? No, 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 seis no. En mi caso son cinco hijos y un compañero. Claro. Y ya... O sea, no me puedes dar alguna instrucción puntual para los hombres. No te puedo dar alguna instrucción puntual. Yo la verdad que es que ligo muy poco. A mí no se me acercan sino los hombres habitualmente. ¿Tampoco ahora? No. ¿No? No. Bueno, se me acercan para decirme que gracias y que felicidades, pero... No, a mí en general... Bueno, todo tiene... A ver, date tiempo, ¿eh? La política es... Tiene el... ¿Cómo es la erótica esta del poder? No, nunca... No te preocupes. Ya te he dicho antes que ya me he quitado un poco con semejante banda en casa. Lo que te pasa me lo contarás. Espero porque... Vamos. Espero que vuelvas... Espero que me vites otra vez. Que me sigas contando. Yo encantado, ya lo sabes. Y que me sigas contando porque creo que es muy importante el después de las campañas, ¿no? Esto es como una vorágine tremenda. Luego tú decías que la vida se normaliza. Y es un cambio de vida que un día quiero que me cuentes. Por si acaso un día me decido y me quiero apuntar a algo que nunca... Vale. Yo te daré algunas instrucciones de uso. Todas. Me las darás todas. Y te iré contando. Tú invítame y vendré muy contenta y muy a gusto. Quiero que mi equipo te conozca. Mis tres compañeros que son Sergio, Janir e Iker que también comparten conmigo. Como tú sabes, el equipo es lo más que te puede pasar en la tele. Y ahora mismo somos cinco presentadores, chicos. O sea, cinco... Dos presentadoras y tres presentadores. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Efectivamente. Vamos a grabarte flores. ¿Regalarme? Sí. ¡Ay, amá! Pero las he pensado amarillas. ¿Sabes por qué? Porque me parecía que el amarillo era tu color de fuerza. Pensé, rojas como más... No, blancas como no. Y dije... ¿Amarillas? Sí, porque es un color muy fuerte. Te quedé ideal con la chaqueta. Sí. Dicho sea de pasajero. Dije, es un color muy fuerte. Como tú eres pasional, fuerte. Yo siempre te he visto como con... Oye, de verdad que me estoy emocionando. Pues te las llevas a tu casa de las flores. Escarricasco, escarricasco, escarricasco. Escarricasco. Mucha suerte con todo. Escarricasco. Que disfrutes estas días. Besos a vosotros también, chicos y chicas. Y sobre todo, tú lo has dicho al principio, tú decidiste esto, vas a ir a por todas, vívelo. Efectivamente. Vívelo. Espero que en alguna otra campaña la podré vivir con más tranquilidad, que podré disfrutar más, porque todavía me está suponiendo un handicap muy grande. Yo te digo que me apuro cada vez que me tengo que poner a hablar delante en un meeting o cuando voy a la televisión. Fíjate. No, no, es que no estás ido a la televisión todavía, que me voy a olvidar. Aquí, sentada en el centro, noticias. Noticias, noticias. Comienza el informativo. El comienzo del lunes. 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 Entonces no me dejas... O sea, tengo que... Mayel y Liliarte comienzan el informativo. Si quieres, te vamos a hacer una careta. Vamos a portarte la careta del programa. ¿Eh? Para que, hombre... Te he tomado del informativo. Tú has vivido mil caretas en la vida, ¿no? Vamos, eh... ¿Yo qué voy a decir? El informativo, ¿qué le podemos poner? Ah, el informativo, claro, el informativo. Informativo. 3, 2, 1, entras. Mira, que tenemos otra careta que le va a ser un poquito familiar para ella. Espero que nos dejen por el celular. A ver, a ver, venga. Que la acaban de buscar. Y tú entras como, ya sabes, como es esto. O sea, no me preguntes nada, ¿eh? Yo ya las tengo. A ver. Sí, sí, ¿estás preparada? Igual lo de la copa te lo quitamos porque puedes dejar un informativo. No, no, gracias. No, o sea, la música. Bien, vamos a ello. Venga. Preparada, ¿eh? 3... No, no, vamos a... Así es una rafaga, así es simplemente... Estamos aún en público, estamos aún en público. Mayan, ¿preparada? Sí, muy bien. Preparada siempre, claro. Esta chaqueta, Sergio, la queríamos... Sí, yo, ¿verdad? Sí, yo, bien, sí. Dentro. Agarra, chaldeón ya un andreo que euskal de riabildo, que era la seditu, y llena y llare no grita, vos te coautes, cundea, coguita, zorzi, es ser leku, lortuta. Anda, ¿qué? Anda, ¿qué? Te has quedado tranquila. Bueno, medio tranquila. A ver... No, tú me has dicho que a la utopía también hay que dejarle siempre, siempre el sitio. No teníamos que pagar ese soporte, ¿eh? Y tú para ponerte. Pero, pero bueno... Muy bien, muy bien. Oye, pues tú, oye. Me gusta la silla. ¿Sí? ¡No! ¿Qué te parece? Bueno, me parece estupendo. Mira, mañana tienes una entrevista en Euskadi Ratia, una entrevista en Euskadi Televista y luego un mitin en Neibar. Y luego vienes. Me quedo conveniente. Vine en Ñigurcuyo mañana. ¿Me conoces, Carlos? Le conozco, conozco. Habías entrevistado incluso, ¿no? Le he entrevistado en varias ocasiones, sí. Y ahora, pues, hice el debate electoral de... ¿Qué es la pregunta de Ñigurcuyo? No, no, no. No, no, no. Haz tú, haz... Hablas tú. Bastante tengo yo con lo que tengo. Con el mío, ¿no? Ya tengo bastante con lo mío. Os dejo. Te cedo. ¿Ya acompañas? Tu silla. Me encanta la silla. Escarricasco. A ti. Te quitamos el micro. Un beso. Suerte con todo. Escarricasco. Un beso a la familia. Y a seguir adelante. Hasta otra. Hasta que tú quieras. Te acompaña a ella. Bye. Bye. Y nos quedamos aquí en... Oye, perdón que te diga, pero... La chaqueta que no salga de aquí. Esa chaqueta tiene que ser nuestra, ¿eh? Esa chaqueta nos viene para una gala. Ayer a la tarta de la chaqueta, ¿sabes? Vamos, vamos. ¿Te quieres quedar con algo de él? Cada día tenemos que quedarnos alguna cosa. Sí, pero mira, es dejar de comer desde hoy hasta enero. Hasta selecciones. Hasta selecciones dentro de cuatro años. Lo ha dicho muy bien. Un beso, Mayalen. Gracias. 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 Gracias por ver el video.